Bueno, y en esta mañana, pues bueno, luego de la situación que se vive tan difícil en nuestro país y de los, pues, las propuestas, las intenciones, las estrategias y demás del propio gobierno federal para tratar, pues, de llevar a cabo, por ejemplo, la desaparición de fideicomisos, una mala estrategia en el tema de la reactivación económica, que afecta todo esto a un sector, al sector de, pues, vaga empresarial, que son, luego, los creadores de fuentes de empleo. Para hablar de ello y de otros temas, me da gusto saludar al presidente de la Cámara de Comercio de Morelia, Luis Navarro García. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buen día. Primero quiero hacer una, una clase, expresidente. Expresidente, perdón, expresidente. Si no, luego mi amigo Javier Cedeño, que es el actual presidente, va a decir, Luis, estás usurpando mis funciones. Bueno, pues haces, por ahí. Además, soy presidente de corazón, porque yo creo que todos los expresidentes de Cámara le tenemos un gran cariño a la Cámara Nacional de Comercio, que es el organismo empresarial más importante, sin ninguna duda, aquí de Michoacán. Bueno, refiriendo al comentario que me haces, es, bueno, sí estamos pasando un mal momento. Yo creo que no únicamente las empresas de Morelia, de Michoacán, sino de todo el mundo. Es un tema, la pandemia vino a sacudir la economía y la vida y las costumbres de las personas. Y enfocándonos aquí a Michoacán y a Morelia, que es lo que nos, 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 a corta el día de hoy, sí nos preocupa la toma de decisiones y luego genera la incertidumbre esas decisiones que se toman sin claridad. Mira, yo quiero ser bien honesto y, como siempre, me he manejado de manera muy transparente. Tú sabes que yo he tenido la oportunidad de ser funcionario público en diferentes administraciones. Conozco la administración municipal, la administración estatal, la administración federal, te puedo decir que muy bien. Y soy empresario y he estado al frente también de la Cámara de Comercio. Actualmente soy consejero nacional de la Concanaco, soy consejero de Canaco, Morelia. Yo que creo del tema de los fideicomisos. Yo creo que al presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad, le gusta o no le gusta a mucha gente, sí llegó con la mano muy firme a combatir el tema de corrupción. Tú hace rato yo escuchaba también que comentabas que el tema luego de los fideicomisos se convirtió, que eran una buena idea, eran un buen propósito, se fueron permitiendo a malos manejos. ¿Qué pasa con los fideicomisos? Para que la gente un poquito entienda. ¿Por qué los gobiernos creaban fideicomisos? Porque de alguna forma, aparentemente, era la manera de blindar ciertos recursos, que eran recursos de los mexicanos, y que en esos fideicomisos se constituía un órgano de gobierno, es decir, había un representante del área, si era un fideicomiso, por ejemplo, de ciencia y tecnología, seguramente lo presidía el secretario de Economía, pero en ese fideicomiso... Fideicomisos que ni siquiera luego son auditables o eran auditables. Exacto. Y también estaba, desde luego, el secretario de Hacienda, muchas veces aparecía el Banco de México si le inyectaba recursos, desde luego tenía que estar en esos fideicomisos la Contraloría, un representante de la Contraloría. En fin, dependiendo del tema o del sector, así se constituían los órganos de gobierno, que eran los que supuestamente cuidaban los recursos. ¿Qué fue pasando con los años que veían para hacer compras, para hacer adquisiciones, para dar subsidios, para dar apoyos? Muchas veces las leyes dentro de las oficinas del gobierno tradicionales son complicadas, porque lo tienes que licitar, porque lo tienes que transparentar más. ¿Qué pasaba con los fideicomisos? ¿O qué pasa con los fideicomisos? Los fideicomisos te dan esa ventana para que el órgano de gobierno pueda decidir de manera directa, evitando muchas veces toda esa tramitología, toda esa burocracia, que sí es tramitología, que sí es burocracia, pero que al fin, insisto, desde mi punto de vista se fueron pervirtiendo mucho, muchos fideicomisos, y lo que hacían era, bueno, pues se convirtieron en negocios o en... En la caja chica. En la caja chica de cada una de esas despéndezas. Sí, yo creo que es lo que le ha faltado al presidente, lo digo de una manera muy respetuosa. Entonces, es un tema, y me voy a meter a un tema muy, 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 muy complicado, que es el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Si el presidente llega y ve que el aeropuerto costaba 10 pesos, y se iban a gastar 300 pesos, y que si la tierra costaba 1 peso y se gastaron 100 pesos en la tierra, y que si el acero que se compró iban a ser 5 pesos y se gastaron 50, igual que el tema de los fideicomisos, yo creo que lo que debería hacer es meterse, hacer una auditoría y esclarecer y fincar responsabilidades a quien abusó de ellos. Yo creo que es lo que los mexicanos esperamos. Si hoy el tema de los fideicomisos, yo escucho que la gente del sector salud está preocupada, yo escucho que los académicos, que la gente que le gusta innovar y que está en todo el tema de ciencia y tecnología está molesta, está preocupada. Vamos, que los cineastas, los músicos, porque también tienen un fideicomiso para impulsar la creatividad y el cine y todo este tema, también están preocupados. Bueno, yo creo, insisto, que si se detectaron anomalías, si se detectaron fugas de dinero, corrupción, lo que tú quieras, yo creo que la medida era, a ver, a ver señores, vamos a desaparecer esto porque esto ya está podrido, pero aquí está el plan B, que es la solución, aquí está un programa que lo va a manejar tal secretaría con estas reglas de operación para que toda esa gente que aparentemente le vamos a causar un daño, porque se benefician de esos fondos, ahora a través de esos programas transparentes van a poder acceder a ellos. Entonces la gente no lo venía mal, yo, o sea, es mi forma de ser muy práctico, quizá con una mentalidad empresarial, decir, no, a ver, no les quito, no, esto, lo quito esto porque además, ojo, cada fideicomiso, también, además de que el secretario tenía su fideicomiso, o la dependencia sectorizada tenía un fideicomiso, ese fideicomiso tenía un director, tenía gerentes, tenía áreas administrativas, entonces la operación también de los fideicomisos muchas veces era costosísima, o sea, te lo digo por conocimiento de causa, yo fui parte de un fideicomiso a nivel nacional, que era el FONAPO, el cual, digo... También te beneficiaste de los fideicomisos. De alguna forma sí, pues fui, bueno, pero ahí yo era funcionario, pues por eso entiendo perfectamente cómo. Entonces si tú me dices, oye, vamos a, se va a desaparecer el FONAPO, pero la Secretaría de Bienestar o la Secretaría de lo que es Sedatu, va a manejar esos subsidios, está bien, o sea, al final para temas prácticos y de poder ahorrar recursos y que más gente se beneficie, no está mal, pero insisto, no nada más es dar el sablazo, es decir, desaparecen los fideicomisos, está bien, pero ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué va a pasar con esas personas que se benefician? Y yo creo que es ahí donde ha fallado la estrategia del presidente, que también, ojo, el presidente no puede hacer todo. Para eso debe tener gente que le ayude, para eso tiene funcionarios que le deben de ayudar al presidente a decir, a ver señores, sí se desaparece esto, pero vamos a crear esto nuevo, que va a apoyar a más gente de manera más transparente y más directa. Luis, a ver, ¿no crees que sería mejor haber auditado el fiscalizar, el transparentar los recursos y demás, o los fideicomisos en sí, e ir incluso por aquellos que se han enriquecido? Porque hasta ahorita no se habla de ello. Se habla nada más de desaparecer los fideicomisos. Y no se va a ir en contra de aquellos que se han enriquecido, que desviaron los recursos para otros fines, porque hubo, y estoy seguro que también esto lo conoces, políticos que se beneficiaron de ello, que financiaron sus campañas con esos fideicomisos. Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, yo creo que, a ver, yo creo que el país, yo creo que la llegada de Andrés Manuel no fue gratis. Yo creo que era ya un hartazgo de mucha gente donde ya había abusos, no únicamente en los fideicomisos, sino en toda la estructura gubernamental, en los diferentes órdenes de gobierno, en el federal, en el municipal. Y yo creo que sí es una práctica que debemos ya de llevar a nuestra vida cotidiana. O sea, la transparencia, la honestidad, el que debemos evitar por cualquier motivo, ya el tema de la corrupción. O sea, si era un cáncer que nos estaba afectando ya mucho como sociedad, y en el tema económico, pues no se diga. O sea, yo sí coincido contigo totalmente. O sea, sí creo que el gobierno federal debe de esclarecer mucho por qué está quitando los fideicomisos. Que no únicamente lo sepan a lo mejor los diputados, que seguramente por eso lo votaron a favor, sino, y luego nosotros señalamos a los diputados, a veces señalamos sin conocimientos, ¿no? Pero también ellos tienen la culpa, porque no nos informan a los ciudadanos qué es lo que realmente, qué es lo que detectaron. Ok, a ver, detectamos estas fugas, detectamos estas anomalías, va a haber responsabilidades para estos determinados funcionarios. Pero insisto, o sea, eso está bien, que les fingan las responsabilidades, eso es muy importante, porque si no lo van a seguir haciendo de manera subsecuente las futuras generaciones, eso es importantísimo. Pero también, insisto, ok, se va a quitar este fideicomiso que apoyaba a toda la ciencia y tecnología, pero vamos a crear este programa más fuerte, con reglas más claras, más transparentes, y que sean más accesibles para la gente, ¿no? O sea, yo creo que es como el cachetar con la mano derecha, pero también con la mano izquierda, ¿no? Es ir trabajando de manera conjunta las dos cosas. Ahora, yo creo que también lo que debería hacer el gobierno federal es ver, hay fideicomisos que desde mi muy personal punto de vista, pues no tienen por qué haberse creado. Un ejemplo, el del financiamiento para el apoyo a cineastas, pero cine, digo, lo digo con respeto, pero del cine donde han sacado provecho, donde son empresas, donde tienen ingresos millonarios en todos los sentidos, que son los que valga, lo están haciendo como negocio, y no como, no en un determinado momento de manera que no tuviera lucro. Sí, Niam. Porque hay muchos. O sea, yo creo que todo de raíz, no puedes concebir un fideicomiso para darle un mal uso, aparentemente, desde un inicio. El tema es que todo se fue permitiendo. Ayer platicaba yo con una persona, y hay fideicomisos en educación, en donde grandes cantidades de recursos se iban a dos o tres universidades del país, ¿no? Dinero que se ocupaba muchas veces para lo que era el gasto corriente, para las nóminas. Entonces, no, a ver, no fue creado para nóminas. O sea, este fideicomiso fue creado para impulsar la educación, el tema de investigación en las universidades. O sea, insisto, muchos de ellos han ido permitiendo, y para lo que fueron creados, ya hoy por hoy no funcionaban. Yo no estoy defendiendo al presidente, yo que he sido funcionario y que me ha tocado vivir, quiero entender qué es lo que... Además, es respetable tu opinión y tú... Por supuesto, sí, sí. Y estoy seguro que es por ahí el tema, porque conozco el tema, porque todos es, al final todos venían sucediendo lo mismo. Entonces, seguramente habrá fideicomisos muy buenos, y no sé si desaparecieron todos, ahí sí desconozco. Quizá quedaron algunos buenos, pero... Salud nada más. Pero yo sí creo, yo sí creo, insisto, lo que comentamos, es que sí debe de haber una responsabilidad, si hubo mal manejo de los recursos, que seguramente sí lo hubo, porque fue lo que determinó a llevar a esto. Y lo más importante es que los cineastas, que la gente que está en cultura, que la gente que está en educación, que la gente que está en proyectos económicos, no sienta como que el presidente ya ha desaparecido, porque no creo que vaya a pasar eso. No puedes descobijar a esos sectores, que sí, en muchos casos, como tú lo dices, no necesitan los recursos, en algunos casos, pero la gran mayoría de gente sí. O sea, hay muchos jóvenes, muchos cineastas, por tocar el tema que comentabas, que sí ocupan un empujón, que sí ocupan una ayuda, y más en un sector tan castigado como es el cine. O sea, el cine tuyo, podemos ser muy creativos, podemos ser muy románticos para generar una película, pero si no tenemos billete tuyo, pues no lo vamos a hacer. A lo mejor un apoyo del gobierno federal, a ti también nos puede ayudar para encauzar una película, y de ahí podamos ir creciendo. Pero no es el caso en todos los casos. A veces, los que, como tú bien dices, no lo ocupan, son los que más se benefician. Así es. Entonces, es transparentar y tener reglas del juego muy claras, desde mi punto de vista. Luis, a ver, ya para concluir, en el tema de la estrategia de la reactivación económica, ¿cuál es tu opinión? Porque, pues, he escuchado al resto de empresas que dicen que, pues no, el gobierno federal no está dando resultados en ese sentido, y que cada día se ve más difícil la situación en ese sector, que muchas empresas incluso han tenido que cerrar sus puertas. Sí, bueno, se viene un tema complicado, y aunado a la pandemia, yo creo que esto vino a darnos como un golpe más seco, más fuerte, y es por eso que, si me permites muy rápido, estamos impulsando una iniciativa ciudadana, que lo estoy encabezando un servidor, junto con un grupo de amigos, empresarios, gente del campo, que se llama Morelia Nos Toca. Y nos queremos enfocar a Morelia. No podemos abarcar, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Nos estamos enfocando en Morelia. Esta iniciativa es con la finalidad de que los morelianos seamos creativos, seamos inteligentes, trabajemos de manera coordinada, que hagamos comunidad, y que veamos cómo nos podemos ayudar, porque el próximo año, si este año ha sido difícil económico, el próximo año va a ser más difícil, porque se van a empezar a ver, vamos a empezar a resentir la economía, y las bajas ventas, y la poca productividad, y la poca dispersión de recursos del gobierno federal. Es muy importante el gasto público del federal, el estado municipal, porque al final es el recurso que se cuna en la economía de una ciudad, de un estado del país. Al no haber recursos, porque todos se están enfocando al sector salud prácticamente, obviamente el próximo año es donde vamos a resentir en los temas económicos, vamos a empezar a sentir en los bolsillos los morelianos. Entonces, Morelia nos toca, es una iniciativa en donde si algún moreliano tiene alguna idea, un proyecto que puede incidir en el desarrollo económico del municipio, es bienvenido. La idea es que vamos a trabajar de aquí a diciembre, en recibir todas esas iniciativas y proyectos, y en diciembre ya estamos trabajando con un grupo de especialistas, técnicos, sobre todo financieros, para ver qué viabilidad tienen, y poderlas trabajar con los ayuntamientos. Y con el estado. Si el ayuntamiento y el estado no quieren trabajar con nosotros, la verdad es que yo soy de la idea, que ya no podemos estar esperando a que nos apoyen. O sea, también necesitamos hacer comunidad, insisto, ponernos las pilas entre nosotros, los empresarios morelianos, y ver cómo nos podemos ayudar. Acabo diciendo, Haz Barrio, que recordarás, fue una campaña que tuvimos la oportunidad de impulsarla en su momento, es una campaña que funcionó, es una campaña muy sencilla, que por hoy la adoptamos todos, pero hicimos conciencia a la gente de que si apoyamos al comercio local, nos beneficiamos todos, que siete de cada diez empleos, los generamos los micro, pequeños y medianos empresarios, y que si entre nosotros nos compramos y consumimos, le va bien a nuestra ciudad. Difícil la situación, la verdad, lo que se vive precisamente en este momento, en nuestro país, y por supuesto en el estado de Michoacán, y no se diga la capital del estado, un estado que de verdad, yo siempre lo he dicho, Michoacán tiene mucho que presumir, Michoacán tiene una gran riqueza en todos los sentidos, desde histórico, arquitectura, playas, atractivos en todos los aspectos, para atraer turismo de todo, desde cultural y demás, pero que lamentablemente los políticos, solamente ven por sus intereses, y que luego a veces con pleitos internos, o personales, hablando del caso, de quien fuera presidente de la república michoacano, Felipe Calderón Hinojosa, por un pleito ahí con el gobernador del estado, en su momento, no le invirtió y no le metió, en lo absoluto nada al estado de Michoacán, lo único que hizo fue, declarar una guerra, que no dejó, pues nada de beneficios, digo, porque no, ni siquiera nosotros, ahí está, ¿cuántos grupos criminales al momento hay? Y ellos son los que luego, son los que dicen, qué se hace, cómo se hace, pero bueno, Luis, te agradecemos, te agradecemos de verdad, el haber aceptado la invitación, hablarnos de estos temas tan interesantes, para la sociedad, y para todos, por supuesto, y ojalá, se pueda por allí, continuar, pues que nos aceptes otras invitaciones, para seguir hablando, de temas, de estos temas, de interés para, para todos, muchísimas, muchísimas gracias, pues él fue, Luis Navarro, pues empresario, empresario michoacano, y preocupado, desde luego, por la situación que se vive, en nuestro país, en el estado, y desde luego, en el municipio, de Morelia, la capital del estado de Michoacán.